Bienvenido al curso de Dolibar. ¿Qué es el Dolibar? El Dolibar es un sistema de ERP y CRM para gestionar los recursos y las relaciones del cliente en una empresa. El Dolibar viene de Francia y la gran ventaja del Dolibar es que es muy fácil a ocupar y también se puede ampliar el Dolibar con módulos que son por parte gratis y en parte se puede comprar y se puede cambiar los datos por defecto en añadir atributos para grabar más datos. Vamos a dar una vuelta rápida que el Dolibar puede hacer. Tenemos el inicio que nos da todos los datos importantes en el momento en la empresa. Tenemos los terceros con todos los contactos que tenemos. Productos y servicios. Aquí tenemos una lista de nuestros productos y servicios. Tenemos el lado comercial. Aquí escribimos presupuestos, pedidos y también pedidos a los proveedores. El parte financiera donde escribimos facturas, registramos donaciones y todo. Los bancos y cajas, los proyectos, con un diagrama de gantito y todo. Elegación de recursos humanos para registrar días libres y gastos. Tenemos las utilidades. Aquí podemos registrar campañas de correo electrónico, exportar datos, importar, gestionar recursos, encuestas y otras cosas. Tenemos el área de miembros, la agenda. En la agenda registramos nuestras citas y también cuando los recursos son ocupados. Tenemos gestión de documentos en que podemos revisar todos los documentos cargados en Dolibar. Y el punto de venta. Este se abre en una nueva ventana. Y aquí podemos ocupar el Dolibar como caja. Estas son las funciones principales del Dolibar. El Dolibar tiene la ventaja que se puede adaptar muy simplemente en el inicio. Configuración módulos. Y así podemos adaptar muchas cosas, guardar más datos como el lleno por defecto. Y el Dolibar se enfoca al principio a la contabilidad interna que el empresario sabe que ocurre en su empresa. Pero con algunas cosas se puede adaptar el Dolibar también para la contabilidad externa, para calcular los gastos e ingresos y dejar la balanza al fin del año. Ya espero que disfrute el curso y participe en los tutoriales en este canal. Ya, muchas gracias.